Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Desde el Museo del Videojuego una de nuestras inquietudes, aparte de lo que es la preservación de la historia del videojuego, es también el uso correcto o el promover el uso correcto de los videojuegos. Todos sabemos que a día de hoy en los medios parece que hay un demonio, entre comillas, que sea el videojuego, pero bueno, vamos a ver un poco qué aproximación nos da un psicólogo que tiene bastante contacto con este mundo y bueno, le dejo que se presente el mismo, es José Vicente Baeza. Un aplauso por favor, muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por venir. Como me ha presentado, mi nombre es José Vicente Baeza, yo soy psicólogo, tengo consulta en Elche, pero ante todo soy padre, yo tengo dos nenes de 6 y 9 años y también sobre todo soy bastante friquillo, bastante siendo muy amable conmigo mismo. Yo con 9 años, con la comunión, me regalaron un espectrum de cassette y a partir de ahí todo ha ido hasta donde hemos llegado hoy. Y soy el primero que muchas veces cuando salen noticias me asusto y me enfado, porque salen noticias poniendo el grito en el cielo con el tema de los videojuegos y yo sé muy poquitas cosas, pero las que se las sé bien. Y entonces el darme cuenta de que muchas veces se utilizan los videojuegos como cabeza de turco para explicar todos los males de este mundo, pues da un poquito de rabia, sobre todo porque se hace un poquito desde el desconocimiento. Y bueno, desde el Museo Arcade Vintage me propusieron iniciar un ciclo de charlas, un ciclo de conferencias o de minicursitos, tampoco muy largos porque aquí hemos venido a jugar a los arcades, para dar un poquito de pistas sobre de qué manera podríamos esquivar las balas, esquivar un poquito los posibles problemas que puedan aparecer con el uso inadecuado de videojuegos. Que como con todo, existen, pero de la misma manera que con un martillo podemos hacer mucho daño y nadie va diciendo por ahí que los martillos están hechos que son instrumentos del demonio o lo que sea. A todos se les puede sacar un buen partido, puede ser muy divertido, yo disfruto de mi hobby, de mi afición, pienso que con muchísima salud y desde hace muchísimos años, yo ahora tengo 42 y empecé con 9, o sea, tampoco ha ido tan mal, me encuentro medianamente normalizado de alguna manera, ¿vale? Pero es importante conocer, es importante conocer, es importante conocer porque al final esta afición yo creo que la podemos disfrutar en familia, ¿vale? Los que tengamos familia más ampliada, yo creo que se puede jugar y se puede disfrutar a cada cual el que le guste, ¿vale? Es que no me gustan los videojuegos, pues chicos, no juegas a videojuegos, a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que saber es que los videojuegos son de los poquitos medios que tienen una regulación, ¿vale? Una regulación bastante explícita. Muchas veces vamos al cine y tampoco tenemos muy claro la regulación y el contenido, ¿vale? O cuando te dicen que una película es para mayores de 16 años, tampoco sabemos muy bien por qué es, y sin embargo, porque se pusieron durante mucho tiempo en el punto de mira de los medios de comunicación, se creó una regulación que cuando tú vas a comprar un videojuego, ya sea de forma digital, ya sea de forma física, sabes en todo momento la edad recomendada a partir de la cual el juego es adecuado y por qué, ¿no? Cuando tú vas a una tienda, cuando tú accedes al menú de tu videoconsola o de tu ordenador a comprar, en un momento dado puedes saber por encima cuáles pueden ser los posibles peligros, pero ya matizaremos cuál es ese peligro, de este videojuego en concreto, ¿vale? Eso, por ejemplo, en literatura no existe. Puedes comprar cualquier barbaridad que en ningún sitio del libro te va a decir, ojo, cuidado, que aquí se dicen barbaridades. O, por ejemplo, en la música, como mucho te sale una E de explicit en Spotify, pero explicit podría ser mil millones de cosas, ¿vale? Sin embargo, en las películas te dice, esto es para mayores 16, tú verás, pero en los videojuegos te puede decir incluso, pues que hay palabras malsonantes, hay palabrotas, se producen discriminaciones de minorías, hay cosas que dan miedo, ¿vale? Como educador, como consumidor, en todo momento podemos saber qué tipo de contenido voy a ofrecerle a mis hijos, a mis sobrinos, a mis hijas, a mis primas pequeñas o lo que sea, incluso antes de haber metido el disco en la videoconsola. Y lo que es más importante, gracias a esta regulación yo le puedo decir a la videoconsola, si en un momento dado viene un amiguito de mi hijo y intenta meter este juego en la Playstation, en la Xbox o en la Switch, no lo reproduzcas. Eso es el control parental. Y yo creo que es una herramienta que desde hace ya dos o tres generaciones de videoconsolas está implementado, yo creo que está infrautilizado y es una herramienta muy útil. Porque en un momento dado, yo creo que lo chulo, la gente que estamos aquí hoy jugando a los arcades, mirando las exposiciones de Street Fighter, pues de alguna manera conocemos el medio, lo consideramos una afición, y en un momento dado, buen día, yo creo que es una vía de comunicación estupenda que se nos abre con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera, y de alguna manera se reduce mucho esa brecha generacional que muchas veces ocurre en algunas familias. Y el poder estar escuchando a tu hijo o a tu hija de lo que ha estado haciendo este fin de semana, que ha estado jugando al Zelda y que ha conseguido abrir no sé qué templo, pues yo qué sé, es algo que puede resultar muy interesante. Que en un momento dado puedas compartir un rato de vamos a explorar el reino de Hyrule o vamos a ver si conseguimos, no sé, vencer a los bots de tal videojuego o me entendéis, ¿no? Se establece una vía de comunicación muy interesante que muchas veces en otras generaciones no siempre existía, ¿vale? Va a ser muy difícil que nuestro hijo de 12 años se interese por la política, ¿vale? Es que siempre hablamos de cosas que no entiendo, papá. Bueno, pues aquí tenemos una oportunidad maravillosa de establecer vías de comunicación y de hablar con nuestros hijos, ¿vale? Y como todo lo podemos hacer de una forma segura, ¿vale? Lo podemos hacer utilizando en un momento dado el control parental. En aquellos momentos en los que necesitamos, porque esto es la parentalidad, necesitamos, mientras tengo una reunión virtual, que el chaval, pues que el chaval, la chavala juegue un rato a su historia, porque llega un momento en que eso hace falta, porque él quiere jugar a su historia, ella quiere jugar a su historia, ¿vale? Pues podemos establecer un control parental. Nintendo, Google, por ejemplo, tienen sistemas no maravillosos, pero sí magníficos, con un amplio nivel de mejora, pero bastante suficientes a día de hoy, en el cual podemos decirle a la videoconsola y a un dispositivo móvil contrólame qué contenidos ejecuta, ¿vale? La consola según el perfil que esté utilizando, ¿vale? Y yo desde mi móvil, en un momento dado, puedo saber que, no lo sé, está ejecutando, está jugando a esto, cuánto tiempo, ha intentado descargar un juego gratuito, ¿vale? Esas herramientas son muy interesantes. También se pueden establecer tiempos de uso, y esto lo veremos, es súper importante, el crear normas a la hora de jugar a videojuegos, ¿vale? La capacidad de la que se nos presupone a los adultos de saber autogestionar nuestro propio tiempo, es una capacidad que se adquiere con la madurez, ¿vale? No viene innata. Yo soy de los que piensan que meterles a los chiquillos de 8 o 9 años una agenda en la mochila es tirar el dinero. Yo empecé a usar agenda en la universidad y me costó, ¿vale? Entonces, yo creo que esperar que niños, niñas de 9, 10, 11 años sean capaces de autogestionar sus cosas es un poco pedir peras al olmo, pero bueno, en algún momento hay que empezar. Y si establecemos una norma en casa de, ¿se puede jugar a los videojuegos los viernes por la noche, sábados y domingos, un máximo de tanto tiempo, ¿vale? Hay sistemas que nos permiten cuando ese tiempo empieza a agotarse, que te salga un aviso, te queda media hora, te quedan 15 minutos, te quedan 5 minutos, como diciendo, ve guardando partida, chaval, chavala, que igual se apaga y pierdes el progreso, ¿vale? Y de alguna manera eso también es educativo. Enseña también al usuario pues a gestionar su tiempo, ¿vale? Para todo eso el control parental. Nosotros vamos a hablar siempre de guía de buenas prácticas y luego en cada casa se establecen vuestras propias normas porque yo no conozco vuestro contexto, ¿vale? Lo que voy a decir aquí nunca es un dogma, nunca es la forma correcta de hacer las cosas porque luego cada casa tiene sus particularidades y eso me gustaría que se entendiera, ¿vale? Yo no estoy aquí para señalar con el dedo y decir esto lo estáis haciendo mal, ni muchísimo menos. Aquí cada uno hace lo que puede con los recursos de los que dispone, ¿vale? Eso que quede muy claro. Porque nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de ejercer una protección efectiva de nuestros educandos, ya sean nuestros alumnos, ya sean nuestros sobrinos, ya sean nuestros hijos, nuestras hijas, ¿de acuerdo? Tenemos que de alguna manera saber que nuestros hijos, nuestras hijas están seguros con el uso de estas tecnologías, de estos instrumentos, de estos hobbies, de estos entretenimientos, ¿vale? Porque vienen utilizados, son maravillosos y nos llevan a sitios súper chulos, súper interesantes, ¿vale? De alguna manera, gran parte de los que estamos aquí lo somos gracias o a pesar de los videojuegos, ¿vale? Y yo creo que si está en nuestra mano ofrecer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, sobrinas, un entorno de juego seguro, ¿por qué no vamos a utilizarlo? No es menos divertido, ni mucho menos, ¿vale? Y eso pasa por establecer unas normas de uso, ¿vale? Que son normas de precaución. A nadie se nos ocurriría coger las patatas fritas del fuego con la mano desnuda, ¿vale? Tomamos precauciones a la hora de cocinar, ¿de acuerdo? Se establecen normas porque somos muchos y tenemos que organizarnos. Porque resulta que los lunes por la mañana, cuando a mí me suena el despertador a las 7 de la mañana, a mí no me apetece absolutamente nada levantarme, hacer desayunos, preparar almuerzos y llevar a mis hijos al colegio o irme a trabajar. No me apetece nada, de verdad, si me dieran a elegir yo me quedaría calentito en la cama, sobre todo ahora que llega el invierno, ¿vale? Pero hay cosas que hay que hacerlas porque yo tengo una responsabilidad, ¿de acuerdo? Y hay una serie de normas que se establecen para que todo fluya. Esto no son castigos. El que yo tenga mis dos horitas de juego al día y no más, no es un castigo. Es que en un momento dado tener un tiempo limitado me va a permitir disfrutar de mi hobby y me va a permitir disfrutar de mi familia. ¿Que a mí me gustaría quedarme hasta las 10 de la mañana y que sea otro el que traiga a mis hijos del colegio? Claro que sí. Pero yo creo que aquí cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y saber que en un momento dado yo me puedo perder en mi afición. Los fines de semana hay fútbol desde que se levanta el sol hasta que se me pone, ¿vale? Twitch está conectado a las 24 horas del día. YouTube está conectado a las 24 horas del día. Hay contenidos maravillosisísimos, ¿vale? Pero no podemos estar todo el día con eso. Me estaría perdiendo muchas cosas. Y nosotros los educadores somos los encargados de establecer esas normas. ¿Vale? Hay ayudas como el control parental. Como he dicho, que en un momento dado, con el tiempo que yo he establecido, a mí me dicen, mira nene, nena, no puedes jugar al videojuego porque resulta que es jueves y los jueves hay cosas que hacer. Igual te tienes que ir a dormir. El control parental de Nintendo le puedes decir a partir de qué hora, aunque no hayas agotado tu tiempo, la consola se apaga. ¿Vale? Si puedes jugar los domingos, pero mañana lunes hay colegio, a partir de las 8 de la tarde no se conecta la consola. Por ejemplo, haber jugado antes. Es que estaba haciendo otras cosas. Chico, es una lástima. Tienes que dormir. Tu cerebro necesita descansar para mañana que seas medio persona. ¿De acuerdo? Y hay que hacerlo. Y hay veces que es desagradable. ¿Vale? Pero es que hay que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, que somos los adultos, ¿quién lo va a hacer? ¿El panadero? No. Somos nosotros. También nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Y yo soy el primero que cuando después de ir y venir a trabajar, de pasar todo el día en consulta y tal, y en un momento dado llego tarde a casa y me apetecería tirarme tres horas jugando a la consola, me toca no hacerlo porque a lo mejor, yo qué sé, tenemos esa mala costumbre de cenar en familia, tener cierta relación social con los nuestros, acostar a los nenes, ¿vale? De alguna manera un poco amable. Y resulta que mañana toca levantarse a las siete y no me puedo quedar hasta las dos de la madrugada jugando al RPG de League of Legends que acaba de salir, que desarrolla el universo expandido del lore, que a mí me gusta muchísimo y tal, y no, se puede. Y no se puede porque mañana hay que seguir haciendo cosas y yo tengo que ir a trabajar y que sea persona, ¿de acuerdo? Hay que establecer normas. Esta norma es injusta, ¿es posible? Es posible, es injusta, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay en casa, ¿de acuerdo? Las normas normalmente, si no las impongo yo, que me las imponen, lo normal es que sean injustas, que le vamos a hacer así en la vida. O sea, que un águila se coma una cría de cabra también es injusto y ocurre todos los días, ¿vale? Esto es lo que hay. Y luego, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos bien? Diez minutos, vale. Esto está yendo como muy acelerado, ¿vale? Yo lo sé. Luego me paráis. Oye, ¿esto qué? ¿Vale? Pero sí que me gustaría, sobre todo para romper el mito, esto que hemos visto de lo de la adición a los videojuegos, ¿qué es? Esto da para una charla entera. Pero sí que es importante enmarcar qué es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud sobre los videojuegos, creo que en 2017 o 2018, cuando lo incluyó en el catálogo, en el CIE 11, que es el catálogo que dice, esto es una enfermedad, esto no, el objetivo que perseguía era investigar si de verdad esto estaba siendo un problema o no. Porque si no hay etiqueta, para la OMS no existe, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene usted? No lo sé, porque como no está catalogado, no puedo saber lo que existe. Eso es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que tiene un vídeo magnífico en inglés, que le vamos a hacer, que es este de aquí, Gaming Disorder, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud en ningún momento habla de adicción a los videojuegos, el término adicción a los videojuegos es un término periodístico, no es un término médico, habla de un uso inadecuado de videojuegos que me puede hacer perderme cosas en la vida. Es un trastorno por videojuegos, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es como, sería como pasar demasiado tiempo en la biblioteca, ¿de acuerdo? Y nadie diría que es que esta persona tiene adicción a los libros, ¿vale? A pesar de que el Quijote de la Mancha va sobre la adicción a los libros, ¿de acuerdo? Nadie diría que, oh, maldita literatura. Bueno, hubo una época que sí, ¿de acuerdo? La adicción a los videojuegos, el trastorno por videojuegos, que ahora ya lo sabemos, es una conducta que se produce cuando pasamos demasiado tiempo jugando a videojuegos y entonces nos perdemos cosas. ¿Vale? Y tiene dos componentes potencialmente peligrosos, ¿vale? El videojuego en sí no es malo. El componente implementado por el desarrollador, sí. ¿Vale? Cuando hay alguno de estos dos componentes en un videojuego, puede ser que me pierda en el videojuego y entonces no quiera dejar de jugar o quiera pasar más tiempo jugando a videojuegos. Uno de ellos son las cajas de premio, las loot boxes, ¿vale? Eso técnicamente es gambling. En España, por una mala traducción, se dice que apostar y jugar es lo mismo. Y es mentira. En inglés, gambling y gaming son dos palabras diferentes. Lo que pasa es que aquí, porque la industria de las apuestas es poderosísima, se resisten a cambiar el juega con responsabilidad por apuesta con responsabilidad. ¿Por qué? Porque perderían muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Ahora mismo Europa, afortunadamente, está haciendo un esfuerzo muy grande por legislar que el gambling son las apuestas y los juegos, jugar a la pelota, jugar al tenis, es otra cosa muy diferente. Las loot boxes utilizan el mismo mecanismo que una máquina tragaperras, ¿vale? Utilizan lo que se llama el mecanismo de la recompensa intermitente. Yo apuesto, me juego una parte que es importante para mí, ¿vale? Y de vez en cuando, me toca un premio más o menos importante. No siempre. Eso se ha visto que produce un mecanismo en el cerebro que hace que repita de forma compulsiva el mismo comportamiento. Por eso tenemos a gente arruinada con las máquinas tragaperras, con el bingo, con la lotería, ¿vale? Porque hay un mecanismo en el cerebro que es adicto a que de vez en cuando me toque algo. Como, por ejemplo, un arma legendaria cuando voy paseando por Fortnite. ¿De acuerdo? Las cajas de recompensa del Fortnite tienen un componente potencialmente adictivo. El Fortnite, no. Las cajas de recompensa implementadas en Fortnite tienen un componente potencialmente adictivo y hay que llevar cuidado con ellas, ¿vale? O las cajas de los sobres de cromos del FIFA. A pesar de que el FIFA tiene una calificación Peggy más 3. ¿Vale? Es que gambling, que es un concepto que se desarrolló hace muchísimo tiempo, antes del desarrollo de videojuegos, dice que solamente es si yo consigo dinero con los premios. Mucho cuidado, que hay muchos niños que no necesitan dinero, ¿vale? Queremos el dinero porque nos permite conseguir cosas. Pero en un momento dado que me salga un skin, un traje especialmente chulo, a mí me da prestigio dentro del juego. Y si también somos adictos, los homo sapiens, ¿vale? Que básicamente somos monos que sabemos hablar, es a ese reconocimiento social. ¿Vale? Yo sé que hay jugadores de Fortnite que se meten con otros jugadores porque van con la skin básica. ¿Vale? Con la de enchufo el juego y salgo con esta. Pues ya está. Pues hay jugadores de Fortnite que se meten con otros jugadores porque van con la skin básica. Pero tener la skin de TheGrefg, ¿vale? Que es un streamer famoso de ahí de Murcia, ahora mismo afincado en Andorra porque paga menos impuestos, ya se pondrá enfermo y volverá. Y vendrá y se comerá sus palabras. No, no lo hará. Esa gente no lo hace. No, no, es que tiene la skin de TheGrefg. No, es que han salido unas skins de Naruto y moló un montón porque tal, eso da prestigio. Cuidado, ¿vale? Las loot boxes, el prestigio, hace que en un momento dado yo pueda perder el control porque jugando no sé cuántas horas de juego yo puedo conseguir cosas, ¿vale? Eso es peligroso. Y ahí los padres tenemos que estar atentos, los padres, las madres, tenemos que estar atentos. El segundo componente peligroso, al menos a prestar atención según la Organización Mundial de la Salud, es la interacción social y por eso he puesto en medio la publicidad de Discord. Somos seres sociales y necesitamos estar rodeados de gente. Y el hecho de poder pasar tiempo con gente, con mis amigos, va a hacer que quiera estar en ese sitio. De la misma manera que hay gente que va todos los días al bar no solo por tomarse la cerveza sino también para estar con gente. Yo tuve una vez en consulta un chaval que pasaba demasiado tiempo jugando a League of Legends y había muchos días que ni siquiera iniciaba la partida. Solo se quedaba en lo que se llama el lobby, que es esa zona antes de jugar porque ahí era donde charlaban los amigos, ¿vale? gente que lo primero que hace al llegar a casa es iniciar Discord porque ahí es donde están los amigos. Nos tiramos todo el día con el WhatsApp mandando y recibiendo mensajes porque ahí es donde está la familia y los amigos. Y ha llegado un momento en el que nos cuesta muchísimo pasar tiempo a solas. Hay un sentimiento de vacío muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro de simio superior necesita estar con gente. Somos primos hermanos de los chimpancés y los chimpancés son gregarios. Hacen tribus y cuando no están en la tribu hay algo que me empuja a volver a la tribu. Por lo tanto, un videojuego que tenga un componente social me puede llevar a sitios complicados. Me puede hacer que me pierda cosas en el mundo real que es un poco más difícil. Tienes que movilizar más recursos. Es complicado. Es desagradable. En el videojuego es todo bonito. Y ese es uno de los peligros. Y luego, por último, juegos parecidos al Tetris. ¿Vale? El Tetris cuando se creó y voy terminando, ¿vale? Cuando se creó tuvieron varios problemas a la hora de desarrollar porque el propio desarrollador Paginov, un ruso que trabajaba para una empresa rusa, todo muy ruso, tenía que buscar ayuda a un amigo suyo, psicólogo, Poquilco, se llama así, no es que sea Poquilco, no, es que es nombre ruso, ¿vale? Un apellido ruso. Poquilco, para que le ayudara a terminar de desarrollar el juego porque tenía un componente adictivo que le impedía salir del juego. esa acción, reacción tan inmediata le impedía salir como de ese agujero negro, ¿vale? Juegos como Tetris, por ejemplo, son el Candy Crush, ¿vale? El Candy Crush continuamente te está reforzando, muy bien, estupendo, de repente explotan tres y entonces explotan cuatro y de repente, estrellitas, qué bueno eres, ¿no? Eres maravilloso, quiero casarme contigo, ¿vale? Eso lo dice el Candy Crush. Hay una pequeña diferencia entre los dos primeros y el tercero. Con Tetris, con Candy Crush podemos pasar largas temporadas sin acudir al juego, pero cuando acudes entonces te quedas, ¿vale? Con los otros dos anteriores sí que hay una necesidad un poquito más vital de volver y volver. Por eso la importancia de que en casa racionemos la presentación, ¿vale? Sobre todo con chavales, con chavalas que están en un periodo de su vida en el cual hay mucha gente que se piensa que el cerebro humano cuando nace está todo montado como si esto fuera un mueble de muebles en la fábrica, pero no, tenemos mucho más que ver con los muebles de Ikea que los vamos montando poco a poco y el cerebro humano no se desarrolla del todo hasta cerca de los 20-22 años, ¿vale? Y sobre todo las partes del neocórtice prefrontal que son las que controlan la voluntad, la creatividad, la planificación, el control de impulsos, hasta pasados los 16-18 años no se terminan de formar, por lo tanto, esperar que se autocontrole un chaval de 10-12 años es como esperar que yo ahora me ponga a volar porque no tengo alas, ¿vale? No puedo hacerlo porque me falta una parte importante para esto que me estás pidiendo, por eso la tontería de las agendas con 10-12 años, es una chorrada, ¿vale? Pero bueno, son bonitas, ¿de acuerdo? Estos son los tres únicos componentes a los que deberíamos de tenerles un poquito de respeto, contenido agresivo, violento, no desarrolla conducta problemática, agresiva, solo en una porción muy pequeña de población con una sensibilidad especial para desarrollar conducta problemática, agresiva, antisocial, podrían despertarla, ¿vale? Pero de lo mismo que lo podría despertar, por ejemplo, ver la última de los vengadores porque se dan guantazos y nadie dice no vaya a ver los vengadores porque se dan guantazos y eso es malo para los niños. Creo que eso en las noticias no ha salido, ¿vale? Y ya estaría lo que yo quiero contar. De cualquiera de las cosas que hemos hablado podemos hablar, de cada una de las diapositivas podríamos hablar horas, ¿vale? Pero tampoco quiero quitaros tiempo de lo que habéis venido que era jugar al Tetris que además lo tienen ahí. Me he tenido que dejar la partida a mitad porque tenía que darla pero luego ahora voy a ir, ahora voy a ir. Últimamente me gusta muchísimo el Tetris, ¿vale? Y poquito más, os he dejado una frase de Shigeru Miyamoto, el creador del Mario, el creador de Zelda y de muchísimos más videojuegos, un señor que directamente ha contribuido en gran medida a decir cómo son los videojuegos hoy en día, ¿vale? Que básicamente viene a decir que los adultos son niños pero con la barrera social de no comportarse como ellos, con más moral y ética. Ningún juego sin ética ni moral podrá ser jamás un juego adulto, ¿vale? Ese es el papel que tenemos los adultos de alguna manera, eso es lo que nos toca hacer, así que, es difícil, yo siempre digo que ser padre, no, no es difícil, yo siempre digo que ser padre, ser madre no es difícil, lo que es ser muy cansado, ¿vale? Y hay veces que todos tenemos nuestro límite. Cuando en algún momento, por lo que sea, por lo que he dicho al principio, al final hacemos lo que podemos con los recursos de los que disponemos, tengáis por favor algún comportamiento en casa, ya sea vuestro, ya sea de la gente que tengáis a vuestro cargo y habéis llegado a vuestro límite y no sabéis por dónde seguir, pedir ayuda, ¿vale? Porque cada vez se sabe más, yo formo parte ya de una generación de psicólogos que hemos crecido con los videojuegos y yo creo que entendemos bastante bien el medio, ¿vale? No hay que ser catastrofista ni alarmista, lo que hay que hacer es entender el medio, saber dónde pueden estar los problemas y afrontarlos, ¿de acuerdo? Nada más. Muchísimas gracias, un aplauso por favor para José Vicente y nada, te hacemos entrega de la camiseta del Museo Arcade Vintage, ¿vale? Esto es una maravilla. Muchísimas gracias y ya formas parte de esta familia. Muchas gracias. Por mucho tiempo, claro que sí. Gracias. Gracias. Voy a estar toda la semana por aquí, no se vayan... Gracias. 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 Gracias.